La Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto Departamental lideró el Comité Técnico del Diálogo Útil para la Construcción de Paz y Reconciliación de Norte de Santander, que contó con la participación de diferentes sectores sociales, entidades departamentales y dos invitados del componente FARC-EP. Hoy estamos reunidos nuevamente de acuerdo al cronograma establecido y todo lo que ha venido sucediendo tan importante en los avances del proceso de paz en el territorio de Norte de Santander. Como lo hemos venido insistiendo, esto es un proceso que ya inició territorialmente, ya no depende netamente del gobierno nacional, sino que hace parte del territorio Norte de Santander. De esta manera entonces el 1 de junio tuvimos el primer acercamiento, una reunión metodológica. El día 5 de junio avanzamos en los objetivos de la propuesta y tendremos seis eventos a partir de ese momento hasta el 15 de agosto para divulgar, conocer las diferentes opiniones y oposiciones que hayan frente al proceso en territorio. Esto se van a desarrollar obviamente en eventos regionales nodales, Cúcuta, Pamplona, Ocaña y tres en el Catatumbo, con el ánimo de que la gente se pueda acercar al proceso. Queremos presentar nuestro saludo y toda nuestra disposición para participar activamente en todo este ejercicio que está haciendo acá en Norte de Santander para crear condiciones de una ruta, de una agenda de ruta para sacar adelante lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de La Habana y todo el proceso de paz, tanto en Norte de Santander como para todo nuestro país. Se tiene previsto para el viernes 9 de junio presentar ante el Consejo Departamental de Paz y la sociedad en general el cronograma de actividades, lugares y responsables de los seis eventos que se tienen previstos con el fin de involucrar a toda la comunidad norte santandereana en los acuerdos de paz.